porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan. Historia viva, la voz del pueblo de México. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER. Damos hoy inicio a la serie de programas correspondientes al año dos mil veintiuno para retomar después de este muy breve receso que nos dimos, pues las conversaciones sobre temas históricos de nuestro país mismos que a ustedes como a nosotros nos interesan. Yo soy Ivette Mota y les doy la más cordial bienvenida y con mucho gusto saludo al titular de esta serie, el historiador Felipe Ávila. Felipe, ¿cómo estás? Un gusto saludarte después de estas semanitas que estuvimos desconectados, pero bueno, ya estamos de regreso aquí para llevar esta historia viva a todos nuestros radioescuchas. Pues muy bien, Ivette, como igual, como tú me da muchísimo gusto iniciar otra vez esta serie de transmisiones, te deseo feliz año a ti, a los tuyos, al equipo de Radio Educación y del INER que nos acompaña, a nuestro muy especial invitado que tendremos el día de hoy, y desde luego a nuestro amable público radioescucha. Muchísimas gracias Felipe, y pues también un excelente inicio de año para ti, para todos nuestros radioescuchas, y bueno, en esta emisión, amigas, amigos, vamos a conocer el tema de la insurgencia en el sur de Nueva España, y para ello nos acompaña el historiador Jesús Hernández Jaimes, él es un profundo ya consolidado investigador de este tema. Bienvenido Jesús a este tu programa. Hola Ivette, hola Felipe, qué gusto estar con ustedes, y aprovecho obviamente para saludar a su fiel audiencia. Gracias Jesús, es un gusto para nosotros que nos acompañes, vamos a escuchar antes de dar inicio a este tema, una breve semblanza de nuestro invitado para que lo conozcan, la verdad es que es un honor tenerlo, ha sido homenajeado con diversas distinciones por su contribución a la investigación histórica de México, autor de libros como las raíces de la insurgencia en el sur de la Nueva España, que justamente es el tema que hoy vamos a tratar, y bueno, muchas otras cosas más que conoceremos a través de esta semblanza. Vamos a escucharla y regresamos. Jesús Hernández Jaimes es doctor y maestro en historia por el Colegio de México, maestro en historia moderna y contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Es además licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como ostenta licenciatura en ciencia política por la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Hernández Jaimes es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, adscrito al Colegio de Estudios Latinoamericanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, imparte cursos en la licenciatura en Estudios Latinoamericanos México y América Latina 1 y 2, Siglos XIX y XX, Historia de América Latina en el siglo XX, 1 y 2, y en el posgrado en Historia imparte el curso Anticomunismo y Guerra Fría, claves para pensar la historia política de América Latina del siglo XX. Es autor de los libros La Formación de la Hacienda Pública Mexicana y las tensiones Centro-Periferia 1821-1835, con Catherine Andrews del Nuevo Santander a Tamaulipas, génesis y construcción de un estado periférico en México, 1780-1825, y de las raíces de la insurgencia en el sur de la Nueva España, la estructura socioeconómica del centro y costas del actual estado de Guerrero durante el siglo XVIII. Ha sido merecedor de las distinciones, mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero, correspondiente al Área de Historia y Etnohistoria en la Categoría de Investigación 2014, por el libro La Formación de la Hacienda Pública Mexicana y las tensiones Centro-Periferia 1821-1835. Premio a Mejor Artículo de Historia Colonial otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2010, con el trabajo El Fruto Prohibido, el Cacao de Guayaquil y el Mercado Novo Hispano, siglos dieciséis y dieciocho, y del Premio Fernando Russensyck, a la Mejor Tesis de Maestría en Historia Económica 2000-2001, otorgado por la Asociación Mexicana de Historia Económica. En Historia Viva agradecemos a quienes nos siguen por YouTube, por Facebook, por Twitter, y tanto en Radio Educación también como en las redes sociales del INER, así como en sus respectivas páginas web, en las emisoras 1060 AM, en el 96.5 de FM, y por supuesto, también un saludo y agradecemos a quienes nos siguen por las estaciones hermanas en las diferentes puntos de México. Y bueno, Felipe, en esta nueva temporada de Historia Viva, y pues son nuevos bríos para brindar al público que nos escucha, nos encanta compartir con todos ustedes el análisis y la reflexión de los temas históricos, pues que dan cuenta del pasado, que como hemos dicho en repetidas ocasiones en otras emisiones, nos permiten entender nuestro presente. Así que vamos a entrar en tema. ¿Cuál es la, pues esta parte, Felipe, vamos a empezar con la importancia, pues, principal de la efeméride del 2021? ¿Con qué iniciamos? Pues sí, Bet, este año ha sido decretado por el Gobierno de la República como el Año de la Independencia de México. Hay varias conmemoraciones también muy importantes. En este año están los 500 años de la caída de Tenochtitlán, de la conquista y el inicio de la resistencia indígena ante la colonización española. Está el centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. En fin, hay una serie de efemérides históricas muy importantes, pero el Gobierno de la República ha decidido que 2021 sea el Año de la Independencia. Entonces, a lo largo de todo este año vamos a tener una buena cantidad de actividades académicas, culturales, recreativas, dentro de las difíciles condiciones de la pandemia, desde luego, pero esto no va a ser un obstáculo para que podamos impulsar una discusión, una reflexión, una crítica académica acerca de estos momentos fundacionales de lo que hoy constituye la nación mexicana. Y desde luego, pues, le vamos a dar un espacio muy especial a la consumación de la independencia. De hecho, durante todo febrero, en este inicio de la segunda temporada de Historia Viva, vamos a tratar en nuestras emisiones de hablar, de profundizar, de reflexionar acerca de la consumación de la independencia. Este es el primer programa, Ivette, y bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañe Jesús Hernández en esta ocasión. Él es uno de los principales expertos en este tema. Tiene muchas publicaciones, como acaban de escuchar nuestros amables radioescuchas. Y bueno, con él vamos a comenzar platicando acerca de una de las regiones más importantes del proceso de independencia, que es el conocido como el sur, que corresponde a lo que hoy sería buena parte del actual estado de Guerrero, pero no solamente, sino que también parte del actual estado de Morelos, de Puebla, parte de Veracruz, parte de lo que hoy es Oaxaca, en donde arraigó de una manera muy importante el movimiento insurgente, y en donde se desarrolló la segunda etapa de la insurgencia, después de que la primera, la iniciada, acaudillada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, fue derrotada. Y la segunda etapa de la insurgencia que dio origen a la nación mexicana, es una de las más ricas, porque además de que profundizó el proyecto, no solamente de independencia política de lo que hoy es la nación mexicana, sino que tuvo un fuerte contenido de revolución social, que se reflejó en los decretos y en las disposiciones dictadas por Miguel Hidalgo, esta segunda etapa encabezada por José María Morelos, de la que vamos a hablar con un poco de más detalle el día de hoy, pues es una de las más importantes, Tibete, y por eso nos parece que es muy importante comenzar con el pie derecho, como lo hacemos en esta ocasión, y bueno, ¿quién mejor para hablar de estos temas que en nuestro mundo de hoy, Jesús, en la que es Tibete? Sí, pues estamos iniciando, justo en febrero, en estos días también de festividades para nuestra historia, entonces, pues comenzamos con toda esta segunda temporada y con un súper invitado, doctor Jesús, muchísimas gracias, y pues empecemos con conocer a través de ustedes, de sus investigaciones, cuál es la importancia de conocer la historia de la insurgencia en el sur de Nueva España, como ya lo comentaba Félix, antes y durante de la suelevación. Sí, con todo gusto, Ivete. Mira, el sur de la Nueva España fue el espacio en que se desarrolló la insurgencia en su mayor parte, o sea, aquí vale recordar que solo un mes después del levantamiento de Hidalgo en septiembre de 1810, la guerra también va a prender en esos territorios que, como bien acaba de señalar Felipe, corresponden con el estado de Guerrero, el oriente de Michoacán, parte de Puebla, Oaxaca, entre otras zonas. Además, las grandes batallas y la actividad militar de tipo insurgente va a llevarse a cabo en este espacio, por un lado. Por el otro, pues el pensamiento político insurgente se va a institucionalizar también en este espacio. Hay que recordar que en Chitpancingo, en 1813, se va a llevar a cabo el Congreso de Anáhuac, y aquí van a emanar los sentimientos de la nación, y que a su vez van a derivar luego en la constitución de Apatzingán. Por otro lado, después de 1815, cuando el movimiento insurgente empezó a languidecer, en parte resultado de la aprehensión y fusilamiento de Morelos y algunos otros líderes que lo acompañaban, las fuerzas insurgentes que se negaron a rendirse, pues se van a trincherar en este territorio hasta 1821, de modo tal que también estos actores se van a convertir en protagonistas de la consumación de la independencia. Felipe, tú comentabas ahorita acerca desde las campañas de José María Morelos, ¿cuál es el contexto en el que se encontraba el país y cómo se determinó el desarrollo de la lucha insurgente, justamente en este desarrollo desde las campañas de José María Morelos? Sí, Bet, pues el contexto es un contexto muy complejo. A nivel interno, como ya comentábamos en la intervención anterior, la primera etapa de la insurgencia, que estalla con el llamado Hidalgo a levantarse en armas el 16 de septiembre de 1810, se forma una revolución popular de una gran dimensión de una enorme radicalidad que en muy pocos meses pone de cabeza al régimen colonial y trastoca los cimientos del sistema de dominación que había prevalecido por tres siglos en estos territorios. Y sin embargo, es un movimiento que no alcanza a consolidarse, Ivette. Es una gran irrupción popular que constituye un ejército numerosísimo con gente sobre todo de los sectores rurales bajos del centro de la entonces Nueva España, pero que sin embargo tiene poca organización, tiene poca disciplina, tiene un armamento muy exiguo, tiene una falta de organización militar, tiene mucho entusiasmo, y sin embargo, en términos militares, pues es derrotado muy pronto. Al quedar acéfala la insurgencia, porque prácticamente los principales dirigentes de esta primera etapa son apresados, son enjuiciados y son fusilados, quien retoma el proyecto político y social de Hidalgo es el cura José María Morelos. Morelos logra superar las limitaciones de la primera insurgencia, porque a diferencia de lo que había sido este movimiento durante la primera etapa, en la segunda etapa Morelos tiene la capacidad de poder organizar a un verdadero ejército revolucionario. Mucho más pequeño, pero mucho más disciplinado, mucho mejor armado y con una gran dirección militar. Morelos demuestra ser un genio militar, pero también un genio político. Quizá esta segunda etapa es en donde se consolida el proyecto insurgente, porque Morelos no solamente retoma las ideas políticas y sociales de Hidalgo, sino que les da materialidad. Logra cristalizar la idea de independencia política de España, convoca al Congreso constituyente, lo reúne en un territorio liberado y en él plantea su propuesta política de independencia que se resume en los sentimientos de la nación, que no solamente es un proyecto político, es también un proyecto social. Es un proyecto que, siguiendo la beta libertaria de Hidalgo, plantea el establecimiento de un gobierno emanado de la soberanía popular, un gobierno representativo, un gobierno libre, en donde los ciudadanos tengan igualdad ante la ley, y en donde se acaben las desigualdades sociales, que era algo que también estaba presente en el proyecto de Hidalgo. Esto, pues, creo que la culminación se reflejaría en el Congreso de Anáhuac y en la constitución de Apatzingán, como señalaba Jesús hace un momento, y sin embargo, a pesar de que Morelos logra extender la insurgencia a buena parte del territorio nuevo hispano, y que pone en jaque al gobierno imperial, pues, tampoco tiene la fuerza militar suficiente ni económica para poder culminar el proceso de independencia, y por diferencias internas, pero también por el agotamiento del movimiento, comienza a ser derrotado, y es también aniquilado en 1815. De manera que con el fusilamiento de Hidalgo, termina la segunda etapa de la insurgencia, la que quizá expresó con mayor claridad su propuesta de una nueva nación mexicana, ya republicana, pero que, pues, no tiene la fuerza ni la consistencia para culminar con el triunfo absoluto, y entonces se viene un momento de contrainsurgencia, un momento de reacción, en donde a nivel de la metrópoli española también ocurren acontecimientos muy, muy importantes. Regresa Fernando VII al trono español, abole la constitución liberal de Cádiz de 1812, restablece a la Inquisición, disuelve las cortes, se viene un movimiento contrarrevolucionario desde la metrópoli que comienza a verse aplicado también en la nueva España, y esto crea condiciones muy distintas, muy difíciles, en donde la llama de la insurgencia se mantiene en unas pequeñas regiones, pero creo que son los años más difíciles de este gran movimiento social iniciado por Hidalgo en 1810 y 20. Jesús, en este panorama que ya nos comenta Felipe, en este escenario de traer y de mantener esta propuesta política de independencia y pues mantener y eliminar más bien esta desigualdad social, ¿cuál es el panorama económico en ese momento? Si, como menciona Felipe, esta fuerza económica no le permitió culminar su proyecto, ¿cuáles eran las actividades o qué actividades productivas predominaban en las diversas zonas geográficas del sur de la nueva España y cómo éstas influyeron en la lucha insurgente? Sí, mira, esta zona estaba escasamente integrada al mercado no hispano, aunque también va a oscilar de acuerdo a los ciclos, digamos, productivos y comerciales de la región. Voy a expresar de manera muy breve este panorama. En el siglo XVI o XVII, la región va a tener, va a tener una gran importancia porque la parte tropical, es decir, en las costas, se va a cultivar cacao, un producto que ya gozaba de un alto aprecio dentro de las comunidades indígenas, tanto por su uso para el consumo como medio de cambio. Los españoles, al arribar, pues se percatan rápidamente de ello y van a promover el cultivo, van a instalar grandes plantaciones, cacateras en toda la costa del Pacífico, no hispano, pero sobre todo en esta región. Como la población indígena decayó significativamente, tuvieron que introducir manos de obra esclava africana. Ello explica por qué hasta la fecha esta zona todavía es considerada como un nicho de la población de origen afrodescendiente. Entonces, este va a ser un rasgo muy, muy peculiar de la zona y que se va a notar durante la guerra de la insurgente, dado que una buena parte de las tropas de los soldados que seguían a Morelos y luego a Vicente Guerrero, pues van a estar constituidos precisamente por mulatos que tanto impactaban las tropas realistas por el pánico que les infundían y por los prejuicios también que había en torno a la población de piel negra. Para fines ya del siglo XVIII el cacao ha decaído, ya la producción es poco significativa, pero han encontrado ahora una nueva manera de articularse al mercado nuevo hispano, el algodón. Las tierras costeras eran productoras de algodón que vendían en las ciudades del centro y del Bajío, fundamentalmente en la Ciudad de México, en Puebla, en Valladolid, incluso hasta Guadalajara, en Querétaro, donde estaban asentados un buen número de obrajes. Entonces, sí tenían una articulación, digamos, tenue, no tan intensa con el centro, pero eso también los vuelve demasiado vulnerables a los ciclos de precios de los textiles, por un lado, y por otro al ingreso de textiles europeos, que como sabemos para principios del siglo XIX, pues van a llegar en una mayor abundancia en un contexto de relativa apertura comercial por parte del imperio español, que se va a ver obligado, precisamente por las grandes potencias, a permitir el ingreso de textiles, sobre todo británicos, y que van a tener una consecuencia, obviamente, muy fuerte en términos económicos, sobre la población de la costa y sobre las zonas aledañas, digamos, los valles centrales de lo que hoy es el estado de Guerrero, porque también, indirectamente, sus actividades productivas están vinculadas con las de la costa. La población de esta zona se dedica fundamentalmente a la arriería, son los encargados de transportar todo el algodón, así como las mercancías asiáticas que llegaban en la Nau de China, Acapulco, y que tenían que ser distribuidas por toda la Nueva España, pero sobre todo en la Ciudad de México. Además de que, bueno, buena parte de la producción de maíz, de frijol, de caña, de azúcar, pues también era intercambiada con la costa. Entonces, se estableció una complementariedad en las regiones y que, insisto, esto le va a dar también estas características tanto económicas como étnicas a la región, si eso se trata de personas fundamentalmente afrodescendientes, indígenas y mestizos con una escasa población española. Con esto podemos darnos justamente una idea del panorama no solo político, social, también el económico, y por otro lado está también el papel que jugó la iglesia. Antes de ir a este tema, quisiera preguntarte, Felipe, ¿qué pasó en la Nueva España tras la muerte de Morelos? Ya nos narrabas un poco esto, esta época de contrarrevolucionismo, pero fragmentó, desarticuló y fragmentó la rebelión insurgente. Sí, fueron, yo creo, los años más difíciles después de la muerte de Morelos, porque hubo un reflujo, un fortalecimiento de la corona española y también de su expresión en la Nueva España, un fortalecimiento del proyecto realista, un reagrupamiento de sus fuerzas. Hay que recordar que también lo que estaba pasando en Europa influía de manera importante en lo que ocurría en los territorios americanos. El proyecto de expansión napoleónica comienza a tambalearse. Napoleón se ve obligado a restablecer la autoridad de Fernando VII en España. Fernando VII regresa en 1814 a hacerse cargo de la corona española y aunque al principio se ve obligado a jurar la constitución de Cádiz, que es una constitución liberal, de 1812 cuando fue aprobada, pues casi muy poco después de su regreso al trono, abole la constitución y disuelve las cortes. Esto también tiene repercusiones directas en la Nueva España porque el virrey hace lo mismo. También desaparece la vigencia de la constitución, se prohíbe la libertad de imprenta que había establecido esa constitución, se restablece a la Inquisición, la insurgencia está muy debilitada después del asesinato de Morelos y de que habían también sido muerto sus dos principales colaboradores, Hermenegidio Galeana y Mariano Matamoros, y los líderes, algunos de los más importantes que habían acompañado a Morelos durante sus campañas y durante su intento de establecer un congreso americano, ante la oferta de las autoridades virreinales de amnistiar a los líderes insurgentes que abandonaran las armas, pues varios de ellos se acogen a esta amnistía y abandonan la lucha insurgente. De manera que son unos cuantos focos los que se mantienen en el sur, el más destacado de los personajes que mantienen viva la llama insurgente es sin lugar a duda Vicente Guerrero, pero no es el único, está también Juan Álvarez. En el otro lado del territorio novohispano, en lo que es Veracruz, ahí también hay otro movimiento insurgente muy importante que encabeza Guadalupe Victoria. En el Bajío también se mantiene la llama insurgente que se reaviva en 1817 con el arribo de Javier Mina, un liberal español comprometido con la independencia de las naciones americanas, que realiza una importante campaña militar, pero que es muy pronto derrotado. De manera que durante los años posteriores a 1815, entre 1815 y 1820, hay una especie de empate militar y político entre las fuerzas insurgentes que mantienen la lucha por la independencia y el proyecto realista que se consolida y que se fortalece, no solamente por haber logrado derrotar el gran desafío que significaba el proyecto libertario de Morelos, sino porque se beneficia de que muchos líderes insurgentes abandonan la lucha y se amnistían, pero además porque en las condiciones de fortalecimiento del proyecto imperial en España, comienzan a llegar más tropas y más gente que viene a tratar de apagar para siempre la llama insurgente. Entonces, estos años que van del fusilamiento de Morelos a 1820, los comienzos de 1821, son años muy complicados, Ivette, porque hay la impresión, no solamente en los españoles peninsulares, sino también en las élites criollas y en un sector de las clases medias ilustradas, de que la independencia ya fue derrotada, de que ya no es un peligro, de que ya no ya no tienen que temer, que van a poner a poder mantener sus privilegios y sin embargo hay descontento también porque con este restablecimiento autoritario del sistema monárquico y colonial, pues muchas de las antiguas demandas de los criollos, sobre todo de las élites económicas, mineras y comerciantes, de poder tener una mayor libertad de comercio, de producción y de distribución de bienes y de mercancías, pues se ven detenidos. Entonces, tampoco están plenamente conformes con la nueva situación que se ha creado en España y en los territorios americanos y hay ahí un descontento que va fermentando y también que se va avivando porque se siguen conservando las desigualdades en las jerarquías militares y políticas que siguen siendo acaparadas por las élites españolas directamente. Entonces, pues estos son años muy complejos, muy difíciles, en donde no aparece con claridad si se va a restablecer el sistema colonial o si en algún momento puede resurgir el movimiento insurgente. Felipe, Jesús, vamos a escuchar, le invito también a todos nuestros radioescuchas, una pequeña cápsula que preparamos para ustedes para ampliar este tema en los antecedentes de la lucha insurgente en el sur de la Nueva España y regresamos en un momento más. Cuando José María Morelos se entrevistó con Miguel Hidalgo en Indaparapeo, el 20 de octubre de 1810, el cura de Dolores lo nombró su lugarteniente. No existe un testimonio de la entrevista, pero Morelos, en 1815, cuando fue capturado, confesó que se introduciría un gobierno americano y había que desplazar a las autoridades españolas de todos los puestos de mando. A él correspondería, en su carácter de lugarteniente por la costa sur, tomar en primer lugar el puerto de Acapulco y recibir el gobierno y las armas de los que fueron sus dueños por todos los sitios que tocara, dejando en su lugar a autoridades americanas. Morelos organizó un pequeño ejército insurgente entre su feligresía. Recorrió la tierra caliente michoacana y se adentró por la costa grande hasta llegar a las inmediaciones de Acapulco. Asentado en la hacienda del Aguacatillo, dictó sus primeras disposiciones el 17 de noviembre de 1810. Una vez allí, reiteró las medidas dictadas previamente por su ex profesor del Colegio de San Nicolás, como el cambio de autoridades peninsulares por criollas. Estableció la abolición de castas, de la esclavitud, del tributo, de las cajas de comunidad, tal como anuló las deudas de los americanos con los europeos, entre otras disposiciones más. Una medida complementaria al ataque en Acapulco fue el control político-militar del territorio que hoy conocemos como el Estado de Guerrero. Así, mientras se imponía cerco a Acapulco, Morelos envió a Hermenegildo Galeana a tomar Chilpancingo. En el camino, en la hacienda de Chichihualco, se unieron los bravo al contingente armado. El 18 de abril de 1811, Morelos decretó el establecimiento de la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan. Luego, el 26 de mayo, Morelos tomó Tixtla, donde se le unió el joven Vicente Guerrero, y unos meses después, el 16 de agosto, se apoderaron de Chilapa, todas importantes ciudades criollas. También fueron publicadas una serie de disposiciones del gobierno insurgente y acuñaron una moneda de cobre. En Tecpan, Morelos intentó erigir una jurisdicción militar y política propia. Pero las poblaciones y los representantes virreinales respondieron de maneras distintas al llamado de la rebelión insurgente. Continuamos en su programa Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. Y en esta emisión, con el tema La insurgencia en el sur de Nueva España, nos otorga su presencia el historiador Jesús Hernández Jaimes. Jesús, antes de ir al corte de esta cápsula que preparamos, hablábamos acerca de, bueno, nos iba a ampliar el tema acerca del papel de la iglesia. ¿Qué papel jugó en este proceso de lucha insurgente en el sur de la Nueva España? Y más adelante, bueno, ¿cuáles fueron también las circunstancias que los habitantes, que hicieron que los habitantes de los territorios que conforman hoy el estado de Guerrero, fueran tan leales a la causa insurgente y se mantuvieran en pie de lucha? Sí, mira, diríamos que en general la iglesia católica, sobre todo en su parte más alta, la jerarquía, va a ser leal a la corona española. No obstante, entre los clérigos se va a provocar una fisura, una serie de posiciones políticas encontradas, que van a dar cuenta de las contradicciones, no sólo de la comunidad eclesiástica, sino de toda la Nueva España. Vale solamente apuntar, subrayar, que los dos líderes de la insurgencia más importantes, Italia y Morelos, eran clérigos. Por otro lado, pues va a haber también muchísimos clérigos que van a reforzar la posición de la corona española e incluso no pocos van a tomar las armas también en el bando realista. Vamos, hay muchos ejemplos de ello. Ahora, también suele afirmarse que la ascendencia de los clérigos sobre la feligresía suele ser muy fuerte o que los feligreses, dicho de otra manera, con otras palabras, suelen adoptar un poco el derrotero que les marcan los sacerdotes. En general diríamos que es cierto, pero también hay que ponerle muchos matices, porque la autoridad moral de un clérigo está condicionada por el tipo de relación que puede establecer con su feligresía, pero también por la solidez de la institución en una determinada región. Y aquí, bueno, paso a hablar del sur de la Nueva España. Las costas, como señalé hace unos momentos, estaba escasamente poblado por indígenas, no había pueblos ya indígenas, muy escasos, contaditos, porque se desaparecieron en el siglo XVI, la población afrodescendiente está, vivía dispersa dentro de los territorios de las haciendas para los cuales trabajaban. Entonces, consecuentemente, la presencia de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos XVI y XVII fue tenue, porque era muy difícil sostenerla en términos económicos. Digamos que los mulatos rara cada vez veían a un sacerdote, no tenían esa relación tan continua con los clérigos, no estaban debidamente adoctrinados, no tenían los sacramentos de manera continua. Misa escuchaban muy de vez en cuando, es decir, estaba muy lejos de recibir el beneficio espiritual de la misa dominical. Consecuentemente, cuando llega Morelos a levantar esta zona, los mulatos van a adoptar básicamente la postura de sus hacendados, de sus patrones, aquellos, digamos, con los cuales han establecido una relación clientelar, aquellos que les proveen de la tierra para el trabajo, del financiamiento para el cultivo, que les compran a su beso algodón. Entonces, en este sentido, va a ser más importante el papel de un hacendado que de un clérigo. Como resultado, en aquellas zonas también, donde la presencia del clero si era más fuerte, por ejemplo, en el centro del estado de Guerrero, o en la parte norte de las etonías de Tazco, por ejemplo, donde desde el siglo XVI va a llegar la iglesia católica como institución, se va a afianzar, primero mediante el clero regular, después mediante el clero secular, van a instalar conventos, parroquias, es decir, va a haber una presencia clerical continua desde el siglo XVI, pero además abundante. En tanto que la mayor parte de estos clérigos, digamos, ya gozaban de una enorme legitimidad y ascendencia entre la población, pues ahí sí, ahí sí, fíjate que van a tener un papel muy importante para mantener la lealtad tanto de indígenas como de mestizos en favor de la corona española. Algunos de estos clérigos se van a convertir en activos defensores del orden, van a organizar milicias realistas para combatir a los insurgentes. Entonces, en resumen, diría que el papel de los clérigos pues va a ser también diferenciado, se van a dividir, los vamos a encontrar en ambos bandos y su ascendencia sobre la población pues va a depender también de la solidez de la Iglesia Católica construida en los siglos precedentes. Gracias Jesús. Felipe, ¿qué pasaba en el resto del territorio de la Nueva España? Y bueno, ya ahora, después de escuchar y reflexionar a Jesús sobre estas variantes sociales y de castas, ¿cómo se puede explicar la resistencia insurgente tan prolongada ante este asedio de las autoridades y bueno, y el ejército realista? Bueno, yo creo que lo que logra mantener viva la llama de la insurgencia, Yvette, es el profundo convencimiento y el compromiso de los líderes que mantuvieron su lucha en estos años tan difíciles y sin los cuales pues no hubiera sido posible la culminación. Es decir, aunque la insurgencia popular en la etapa de Hidalgo y de Morelos había sido derrotada y muchos de los líderes o habían sido muertos o se habían amnistiado, los principios no se abandonaron. La causa insurgente se mantuvo viva porque era una causa legítima, era una causa justa, podríamos decir, porque personajes como Guerrero, como Guadalupe Victoria, como Juan Álvarez, como tantos otros hombres y mujeres, estaban convencidos de que tenía que construirse una nueva nación, una nación libre, soberana, independiente, una nación de un contenido que pudiera reflejar las aspiraciones de la mayoría de la población. Creo que si no hubiera sido por este rechazo de la mayoría de la sociedad novohispana, al sistema colonial que era un sistema elitista, que era un sistema inequitativo, que era un sistema discriminatorio con la mayoría de la población, un sistema opresivo, un sistema con el que no se sentían identificados, un sistema que para ellos significaba represión cuando protestaban, significaban jornadas exhaustivas de trabajo, significaban condiciones miserables de vida y un porvenir muy incierto para sus hijos. Creo que la independencia hubiera sido muy fácil de derrotar, porque al mismo tiempo que esto pasaba en la Nueva España, en donde sí estaba llevándose a cabo una verdadera revolución popular, en el resto de las colonias americanas, el proceso fue muy distinto y Betahí las élites criollas lograron, pues, con mucho menor dificultad poder establecer el proyecto de independencia política de España cuando así les convenía a sus intereses. En México, bueno, en lo que hoy es México, en esos tiempos Nueva España, no fue fácil para los criollos hacer esto, porque había una revolución popular que había surgido, se había desarrollado, había tenido grandes conquistas y seguía de alguna manera viva. Entonces tenían que lidiar con ella, tenían que negociar con ella. Por eso el proceso de culminación de la independencia no pudo ser nada más una decisión vertical desde arriba. Tuvo que tomar en cuenta a esa otra parte que seguía en guerra y sin la cual no era posible consumar la independencia. Creo que esto es lo que hace tan peculiar y tan original el proceso de la independencia que dio origen a la nación mexicana, Ivette. Vamos ahorita a escuchar una cápsula, ya para ir un poquito cerrando este tema y regresando nos podrías ampliar Jesús un poco hacia las conclusiones, hacia este balance en este proceso de nuestra historia. Vamos a esta cápsula y regresamos. En la historiografía de la insurgencia en Nueva España, en los siglos XIX y gran parte del XX, se afincó la creencia de que los ministros religiosos organizaron a los insurgentes. Se pensó que si Miguel Hidalgo y José María Morelos fueron clérigos, todos los representantes eclesiásticos habían apoyado la rebelión insurgente. Investigaciones históricas recientes pusieron en tela de juicio esta tesis. En el caso de los territorios de la insurgencia en las cordilleras y costas novohispanas que forman parte del actual estado de Guerrero, de ninguna manera se puede considerar la participación clerical en apoyo a la insurgencia. Otros factores que llevan a esta conclusión fueron la escasa credibilidad de las castas en los ministros religiosos y el abandono eclesiástico en las comunidades cercanas a la costa. La historia regional descubrió matices. En la costa grande, los hacendados como la familia galeana levantaron a sus trabajadores, mientras que los curas y párrocos de la región participaron en los procesos electorales o fungieron como colaboradores espirituales del ejército insurgente. En cambio, en la costa chica, los hacendados se manifestaron como realistas furibundos, al igual que sus trabajadores. De igual forma, los curas de la región predicaron desde el púlpito contra el orden insurgente, por lo que algunos fueron hechos prisioneros por su propia feligresía. Por lo que respecta a la zona montañosa de Chilapa y Tixla, los clérigos desempeñaron un papel contrarrevolucionario al predicar entre la población que acudía a misa, así como en el confesionario y en las conversaciones cotidianas, favoreciendo la obediencia a las autoridades virreinales. La lucha insurgente en el sur de Nueva España siguió pautas particulares, de acuerdo con la situación socio-histórica de las regiones donde se desarrolló. Por un lado, la población mulata de la costa grande y de la costa chica vivió históricamente su religiosidad con mayor libertad. Por ello, al momento de la lucha independiente, los habitantes dividieron su lealtad política. Unos siguieron a los representantes de la élite económica de la región. Los otros, la población indígena de Chilapa y Tixla, se mantuvo fiel a las autoridades religiosas y políticas del virreinato, y respetaron el orden social e incluso combatieron a los insurgentes dominados por los curas y párrocos de su demarcación, quienes se habían convertido en propietarios y comerciantes, por lo tanto, en pilares del régimen virreinal. Estas son las razones por las que las respuestas del clero novo hispano a la guerra de independencia no fueron las mismas a lo largo del territorio. En el sur de Nueva España, el clero fluctuó entre la insurgencia y la lealtad. Estamos de regreso en Historia Viva, ya hacia el cierre de esta interesante charla, de este interesante proceso de la historia de nuestro país, quizá no abordado tan profundamente en quizás diversos medios de comunicación. Somos privilegiados por tener este espacio y poder tener la oportunidad de conocer más abiertamente estos temas y a profundidad. Gracias también al doctor Jesús Hernández Jiménez que nos acompaña en este programa. Y bueno, nos gustaría que nos aportaras un poco hacia las conclusiones, Jesús, acerca de la insurgencia en el sur de la Nueva España. ¿Qué nos dirías al hacer, digamos, un balance de fuerza respecto a esta persecución y resistencia y, bueno, de este, con desesperanza en la lucha de insurgente por la independencia en el sur de la Nueva España? Yo creo que el rasgo distintivo y quizá el aporte fundamental de la insurgencia de esta parte de la Nueva España a la independencia es el elemento popular. Eso es fundamental. A diferencia de otros movimientos independentistas en Hispana América, el de la Nueva España, luego México en 1821, tuvo que incorporar muchas de las demandas sociales que se habían planteado por la insurgencia desde su fase temprana, tanto con Hidalgo, pero sobre todo con Morelos, y luego continuadas por Vicente Guerrero en esta región. Como es sabido, entre 1820 y 1821, cuando Agustín Diturbide es comisionado para someter militarmente a Vicente Guerrero, se percata rápidamente que no tiene ninguna posibilidad de derrotarlo militarmente en estas abruptas serranías del sur. No hay más remedio que negociar. Y en este sentido orientó sus acciones políticas. Después de un intenso intercambio pistolar entre enero y marzo de 1821, finalmente convence a Guerrero de sumarse a su proyecto, porque hay un punto de coincidencia, la independencia. Pero además, Vicente Guerrero, si bien cede en que se adopte un gobierno monárquico y no un republicano, como a él le hubiera gustado a él y a sus seguidores, hay otro punto en el que no va a dar concesión. En el establecimiento de la igualdad entre todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción de su calidad étnica ni de algún otro tipo. Es decir, se acabaría el sistema de castas preexistente durante todo el periodo colonial, ¿sí? Y se establecería la igualdad jurídica y se estableció ahí en el horizonte de expectativas también avanzar en la igualdad en todos los sentidos mediante, obviamente, la educación. Creo que ese es el gran, gran aporte a la insurgencia de esta, de estos insurgentes que operaron en esta zona, liderados sobre todo, aunque no exclusivamente, por Vicente Guerrero. Gracias, Jesús. Felipe, ¿tú qué destacarías en este aporte, en esta etapa de la insurgencia? Pues sí, yo continuaría con esto que propone Jesús. Yo creo que el sur fue una región fundamental en la etapa de la lucha insurgente, sin conocer lo que era esta región, sin conocer sus complejidades, su historia, su tradición, su composición étnica y la forma en que se insertó ahí el movimiento insurgente, no es posible comprender cómo culminó once años después del llamado de Hidalgo, el proceso que finalmente consiguió la independencia de México y que dio lugar al origen de lo que hoy tenemos como nación mexicana. Me parece que es muy importante y que Jesús es uno de los investigadores que más ha contribuido a esclarecer qué había, qué sucedía, cómo era esta región tan importante en la historia de México a partir de su composición étnica, de su economía, de la inserción que tuvo en este territorio la evangelización católica y el papel tan importante de la población de origen africano. Y me parece que también eso es un rasgo muy distintivo que hay que tener muy en cuenta porque con frecuencia olvidamos esto y creo que es muy importante traerlo a colación porque sin la lucha desarrollada por este sector de la población novohispana de origen africano con todas sus descendencias, pues no hubiera sido posible la culminación de este proceso, Ivette. Qué interesante justamente el poder entender y visibilizar el papel tan importante que tuvo las personas de origen de África que llegaron a nuestro país con una importante función y objetivo. Doctor Felipe, ¿qué nos espera el siguiente programa? Bueno, pues vamos a continuar platicando con Jesús. Yo creo que vamos a hablar un poquito más sobre algunas de las cosas que no alcanzamos a desarrollar en esta ocasión y me gustaría también que entráramos más de lleno a lo que fue el proyecto de Vicente Guerrero y de su ejército y del fuerte componente afrodescendiente que tuvo este ejército popular en lo que fue el proceso de independencia. Eso es lo que vamos a platicar la siguiente emisión, Ivette. Pues excelente. Pues doctor Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. El doctor Jesús Hernández Jaimes, doctor Felipe Ávila, gracias por compartirnos como semana a semana su conocimiento en la historia de nuestro país. Y pues no me queda más que despedirme, nos escuchamos la siguiente semana en una emisión más de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Y por lo pronto quédese en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, La Voz del Pueblo de México.